¿Quién ha visto las tijeras? Un cuento de Fernando Crán. Y yo te pregunto a ti, si tú fueras unas tijeras, ¿qué te gustaría cortar? Don Hipólito era un sastre, era el mejor de todos. Hacía los mejores trajes, porque tenía unas tijeras maravillosas. Pero un día, las tijeras salieron volando de su sastrería. Querían cortar cosas nuevas, querían cortar el aire, la lluvia, las nubes. Entonces se dirigió hacia el parque. Y en el camino, encontró una carreta jalada por un caballo. Y de paso, las tijeras cortaron las cuerdas de la carreta, liberando al caballo de ella. En el parque, vio a un señor sentado leyendo su periódico. Las tijeras no resistieron la idea de cortar el periódico a la mitad, porque le encantaba cómo sonaba el papel cuando los cortaba. Vio a una niña, y entonces pensó, me gustaría ser peluquera. Así que cortó las trenzas que tenía la niña. Pobre niña se quedó llorando, y a las tijeras no le importó, porque más adelante, vio que un señor traía un ramo de flores preciosas. Y entonces las tijeras, que siempre quisieron ser jardineras, pues, cortaron las flores. A su paso también, encontró a una señora que llevaba a su perrito. Y cortó la cuerda con la que la señora llevaba al perro. El perro, felizmente, corrió por todo el parque. Vio a un señor con una corbata un poco rara, que a las tijeras le pareció fea. Así es que, sin más ni menos, le cortó la corbata. Pasó por un restaurante chino, en donde vio colgados unos faroles. Así que decidió cortarlos, cada uno de ellos. Pero uno de los faroles cayó en la cabeza del señor que iba pasando. ¡Qué chistoso se veía con un farol en vez de cabeza! Al lado, doña Herminia acababa de lavar sus sábanas. Recién las había puesto en el tendedero. Las tijeras, tan traviesas, cortaron el tendedero de doña Herminia, cayendo sus sábanas limpias al suelo. Escuchó por una ventana un ruido extraño. Así que decidió entrar a esa casa. Se encontró que estaba ahí dentro un músico con su violín. El señor tocaba y tocaba cuando las tijeras decidieron cortar las cuerdas del violín porque no le gustó nada el ruido que escuchaba. Al lado, estaba la esposa del músico, tejiendo una bufanda. Y las tijeras no pudieron resistirse a la idea de cortar el estambre de la bufanda. Y así salió de la casa. Afuera estaba Diego volando su papalote. Y las tijeras cortaron la cuerda que sostenía el papalote. Pobre Diego, ya no tenía más cuerda. Vio a lo lejos unas luces. Entonces las tijeras pensaron, Sí, vamos a entrar al circo a ver qué espectáculos hay. Y cuando entró al circo, se encontró que estaba el equilibrista en la cuerda, haciendo su gran acto. Y las tijeras traviesas cortaron la cuerda que sostenía el equilibrista, cayendo este en medio del circo. Cuando salió las tijeras, se encontró al león enjaulado. Y no le tuvo miedo a las tijeras a la gran bestia. Y le cortó la melena. A las afueras del circo se encontraba un predicador. Hablando con mucha gente. Y las tijeras. Que vea al predicador. Y que se le ocurra cortarle los tirantes de su pantalón. Pobrecito del predicador. Qué vergüenza tenía que sus pantalones se habían caído. Las tijeras salieron volando de ahí. Y en el camino, en el cielo encontró a un hermoso pájaro. Y las tijeras, pasando, le cortó las plumas de la cola del pobrecito de pájaro. Y así regresó a la sastrería de Don Hipólito, sin que él supiera las travesuras que había ya hecho sus tijeras. Cuando la vio, estaba muy contento. Pero las tijeras hicieron su última travesura. Le cortó el bigote a Don Hipólito. Entonces Don Hipólito pensó que esas tijeras ya no deberían de ser tan traviesas. Así que lo que hizo fue tomar una jaula y encerrar a la pobre de la tijera. Y le dijo, aquí te vas a quedar hasta que entiendas que no debes de hacer tanta travesura. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. ¿Quién ha visto las tijeras? Un cuento de Fernando Cran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!